No, pero como sigues apareciendo en el mapa wey No le hace, pero ahorita vamos a salir todos Ahi esta Emputis Hacerle el par a este wey No le hace que la hagas de La hagas de De carnada A huevo Ahi esta Híralo, ahi esta la orilla Ahi esta la orilla papi Ahi subió, aquí subió Aquí subió Ahi esta A huevo Buenisima No supone que pedo